Seguimos con The Walking Dead y alguien tocó Mal Estaba distraído y di play Pero no toqué nada, ven, estoy yo a cargo, chabón Eh, así que seguro Hemos conseguido policiones Todo trabajado sobre nada Está alto, así que debería ser seguro de los walkers Suena bien De pronto que Mike y Bonnie se vuelvan, vamos Hey, Clem Me he hecho pelotas, ¿eh? ¿Cómo te sientes? Me he hecho mal la garganta Estoy acostumbrado y apagino Quiero que Alvin estara aquí Alvin estaría muy orgulloso de ti ahora mismo ¿Crees que? No Solo dije que no tenía otra cosa que decir Era la mejor opción Lo hice sencillo Y era la mejor opción Pude haber elegido puntos suspensivos Pero bueno Si, no te acuerdas cuando Encerraste de granero Que casi nos matan Y cuando miraste con cara de culo Cuando llegamos ¿No te acordás? Cuando dos bailas Y no, cuando nos mordió el perro Y no estoy diciendo que no lo confío Pero me apreciaría si te fuiste y checkede a alguien ¿Cuándo? Yo estaré bien Con un perro Claro, no hay chance Bueno, sí Si esta gente de paro ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero claro Nosotros ya estuvimos hablando Chaval ¿Estás bien, Kenny? Claro ¿Por qué no estaría? Porque se te murió toda la fucking familia Y se te murió ahora tu amante Reemplazo de caché Y por cada persona que te agrada Se muere alguien ¿No? Vamos a ir a hablar con Sara Hola, no, no Sí Sí, caídos pero nunca olvidados Tiene como la gorra de Nick Como es parecida No, 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 no Hay algo más por acá Es un tipo tirado Ah, es un tipo Va a estar todo el día y tirado Sara Oh, Sara What are you doing there? Ah, do you feel right? ¿Viste como habla la de Bonnie? Bonnie habla Es que está tan drogada que se le cae la boca What happened folks? Ah, no me gusta nada Como habla muy ranchera No sé Hey, Sara Es la droga Bueno, bueno Están todos traumatizados y o adoloridos en este video I hope one of these buildings is safer than out here I wonder if Mike and Bonnie have found anything at the museum Observation deck This looks like where we are right now ¿Tiene el carter de Taki? No creo que sea el que estemos ahí Me parece que no ¿Por qué no hacemos la visita allí? No creo que sea el carter de Taki Sería un buen momento, ¿no? Eeeeh ¡Aquíero! ¿Sabes cómo salgo acá? ¿Sabes cómo salgo acá? Acabo de ir No quiero ir Acabo de ir esa música triste Ve lo que hay, che 1.2 millas ¿Cuánto es eso? Mmm, como dos kilómetros ¿Y me hacen ir sola? ¿Me hacen ir sola? No, dos kilómetros y medio ¿Me hacen ir sola? ¿Hace que miras todo esto sola? O las millas es al revés que son más... ¿Cuánto es eso? ¿Me voy a buscar cuánto mide una fucking milla? ¡Hola, Clem! Me pensé que te fuiste con Jane Ella no se rompió, ¿no? ¿Se rompió? ¿Por qué crees que se rompió? Bueno, es solo un... Un sentimiento Hemos encontrado un lugar para a Rebecca para tener el bebé Un cuadro de observación con el envidio Redondiendo Es muy alto y bastante seguro de la venda ¡Oh, eso es genial! Me hicieron cambiar esas cosas como 10 minutos más para buscar tu resta No quiere volver ¡Ah! ¿Qué? Estuvieron acá todo el día y seguramente voy a ser yo la que encuentre las cosas Y así, en vez de que está con la caja Con él Con él Con el caja Si metiste la mano No contaste nada En 5 segundos ya está Souvenirs, ¿eh? ¿Tienes buscar una cadena con tu nombre? No ¿Por qué quería una cadena? No tengo ni cadena Ah... Buen punto Estás drogado y no razonas bien No, para el colmo La tipa Algo con tu nombre O sea, ¿cuándo va a haber algo que diga Clementine? O sea, es un nombre súper raro Yo encontrolo con Bonnie ¿Crees que estos funcionan? No No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no 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 Encontrolo conios bien Hay zombies afuera Otra vez Todos los viernes es lo mismo Yo les dije Amigos, no hay más comida, pero vienen acá a joder Bueno, una vez a año es una marcha zombie No, no tanto A pesar de que quieras un poco de grasa Un walk-in No, es la camioneta lunar La camioneta de significado Che, eh Ustedes no son muy útiles No hacen nada Dice Estoy vigiando el perímetro Mira la maqueta, estás genial Mira, esta maqueta puede vigiar todo el perímetro Sí No, no, no No sirve mucho si es zombie No sirve mucho si es zombie Cómo no, sirve de lucesita ¿Tienes algo todavía? No realmente Eh, ¿entendiste algo? No Estoy buscando adentro de la maqueta a ver si encuentro magia Tal vez si es Harry Potter y no me di cuenta Para mí que se quiere fumar alguno de esos árboles Chiquito Ay, vamos... Vamos a ir acá con el... ¿Vamos a subir? Realmente podría hacerlo un poco más agotito ¿Puedo correr? ¿Qué? ¡F***! Wow, eso no... No, está todo re mal en este juego Mike No escucho zombies Este lo encontramos en la prisión ¿En la prisión? O sea, donde no tenía cargo de mentira Sí Me también No es rápido ¿Ya está eso todo? Eh... Sí, ¿qué hago acá? Tiene que haber otra cosa A ver... Buscame... Por allá No, no, ya lo busqué Tiene que haber algo... No sé... En algún espacio Please, more fast Si es así... No... Tampoco tiene sentido Sí, no... Más tu paja Ah, bueno, dale. Está re dura. Una manta muy dura. Está hecho de cemento nada más. Pero es blanca. El blanket es blanca. Tiene que convencer mucho. Eso le diría es la mandarina por todo. No siempre he usado el mejor juicio. Finalmente abrió tus ojos sobre Carver y qué es un malo persona. Eso es algo. Sí. Sí. Clem encontró una jaceta. Eso es genial, pero ¿no es gris? Ya sabes... No podemos poner a Rebeca en un color confederante. Oh, yo no pensé de eso. Creo que es mejor que nada. No, no puede ser. Claro, se va a estar fijando en una mierda. Claro, vos te crees que se va a fijar en eso. Concedimos un uniforme de Hitler. Un uniforme nazi. Lo puedes usar, ¿no? No, no, porque es nazi. ¿Vos te crees que la tipa no importa en este momento? Si es nazi, no nazi. Nacido, no nacido. Si es de la selección argentina, de la selección alemana. No importa un carajo. No, por Dios. No puede ser que empiezo a pelotudo ese guaso. No puede ser que empiezo a pelotudo ese guaso. No, no, no. No, no. No me jodas. Enero estuvo ahí una hora y no se dio cuenta y se podía abrir eso. Tiene trastorno, el guaso. Si estás mirando, no sé que el uniforme es gris. No, porque es gris no se lo podemos dar. Es confederado. Ay, ya, chico. Es confederado. ¿Quieres caerlo? Es confederado. Eso va a hacer mucho ruido. Sí, quizás. Si alguien fuera suficiente suficiente, podrían, quizás, agarrar la puerta. ¿Por qué? ¿Por qué unos funcionarios me dicen que sos una enana? Pasás por ahí. Sí, me importa un carajo lo que te pase, pero traes el agua. Pueba con la puerta de nuevo. ¿Esto tiene una opción? Anda a cagar. Ahí está, ahí está. Mente la mano y le muerden, seguro. Yo no... ¿Qué? Dios mío, algo me dio. ¡Pueba con el agua antes de atacarte! ¡Ajúme, por favor! ¡Cúmen, a cagar! ¡Ajúme, a cagar! ¡Jame, a cagar! ¡Ajúme, a cagar! ¡Jame, a cagar! ¡Jame, a cagar! ¡Jame, a cagar! ¡Ajúme! ¡Game! ¡Jame, a cagar! ¡Ay, mi café! No, sí, no. Me di cuenta. ¿Estás bien, Bonnie? Es solo una bomba Si es una bomba, se le cae Cae solo un chichón Sale lasagna Esta peor que... Esta peor que tiene Me voy a arrastrarse por salvarla Lamento que salir es golpeada ¡Sí! 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 ¿Sabía sangre? Con viejas Con los dientes marcados Hey, ¿están libres? ¿Lo hacen así? Mira cómo se ponen ¡Que siquiera intente! ¿Qué? Toqué la Q Una vez Y dice Bueno, pero... Una vez Hizo algo bueno, che Un chabón Bueno, eso no es bueno Gracias a mí Me vas a acordar de Lee Un Lee un poco... Arruinado No... No... ¿En serio? No me digas... Ese que Bonnie le iba a preocupar más... A ver... No quiero... ¿Nos... Los mapaches... No son los que traen... Rabia? Mmm... Que buena idea Es verdad ¿Qué tal? ¿Qué es el chute? No, chute No, chute Chute ¿Dónde está? ¿Dónde está el chute? ¿Tiene? ¿Qué es el chute? ¿Qué es el chute? ¿Sabes qué? Vamos a gastar una barra, mi pobre bicho. Oh, tiene familia. Casi no lo come. Estoy incluso más bien toqueando. ¿Cómo llegué a un lugar en el que estoy triste que no estoy comiendo? Bueno, al menos fue bastante divertido. Sí, supongo que fue. Vamos, volvemos esto a Rebeca y los otros. No tenemos mucho tiempo para gastar. Entonces supiera que me podría dar rabia. Sí, pero supongo que no pasamos el hambre de estos tipos. ¿Estás diciendo que tus brazos no están cansados? No, no. ¿Había de esto todo? No! No! ¡Dios! ¡Dios! Oh Dios! Dere como te dije. Ok, 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 ok. Oh Dios! Oh Dios! Oh Dios! ¡No! ¡Clapp! 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 ¡Dios! No, ¿en serio? No creo que está cerca de nadie. ¡Es un amigo! ¡Luke! ¡Kenny! ¡Tenemos que hacer algo! ¿Qué carajo con este personaje de mierda? ¿Viste que si no es Kenny el que toma misiones? ¡Clapp! ¡Dios! 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 ¡Los sigues ¡Dios! ¡Dios! ¡Ile! ¡¿De!! ¡Nooo! ¡Noooooo! ¡Ah! F***, me siento ¡No! 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 ¡Están llegando a las escaleras! Aquí, deberíamos... ¿Quieres ayudarte? ¡Suscríbete y guarde los walkers! ¡Suscríbete! ¡Estoy aquí antes de ti! ¡No pueden rusarse a las escaleras! ¡Suscríbete antes de llegar! Yo ayudaré afuera, ¿qué debo hacer? ¿Qué hago? Lo que sea que puedas, Clay Uhhh... Mmm... Yo creo que dos peleando en la escalera ya es mucho, se va a armar de gente y somos tres ¿Por qué vamos acá, tranquilito, que se morfen al resto? ¡Hola! ¡Estoy conmigo! 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 ¿Cuánto necesitan? Una horda de zombies ¡Pienso en Alvin! ¿Para qué? ¡Jajaja! ¡Porque me quiero ser caliente! Y tú puedes confiarte a Kenny Él no va a dejar nada que suceda a tu bebé No puedo hacer esto ¡Venga! ¡Para que deje deje! ¡Para que deje deje! ¡Este bebé viene! El otro está... ¡Para que deje deje de un epidural! El bebé morirá todos están arriesgando sus vidas ¡No! ¡Para que deje deje! ¡Para que deje deje! Recordá esto ¿Capaz se muere en Andaluz? Y nunca recuerda esto ¡Para que deje deje! ¡Para que deje deje! ¡Clyp! ¡Tenés que te salga y ayudar a los demás! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Estamos peleando a la mejor? ¡Es que no puede ser que se muere después de todas las vidas! ¿Viste cuántas vidas se perdió por este imbécil? ¡Oh, una buena! Dios, ¡lo quiero! ¡No puedo. ¡Polueveme! ¿Es una Living? Es lo que intento. Tienes que escucharme. ¡Ahhh! 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 ¡Sara, ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Será! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No puede morir! ¡No puede morir! ¡No puede morir! Les tenemos que romper el resto del玩具 ¡¡Tentera! ¡ ¡¡Suscríbete al canal! ¡¡¡Suscríbete al canal! ¡¿Qué te llaman de la puerta?! ¡No sé! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es la diferencia entre el soporte y el gozo? ¡Sí, contemos! Alguien me suba, amigos ¿Dijo Luke? ¿O dijo Luke de mirar? ¿O Luke de Luke? Eso me dio Luke ¿Quién me viene? Dale, Black King Creo que fue el Luke de Luke No sé, pero apareció mirar ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Vamos! ¡Vamos como rápido que puedo! ¡Vamos! ¡Mirad! ¡Mirad! ¿Era necesario el insulto? Queda macheta ¿Ahora cómo bajamos? Pobre Sara Se le remorfaron ¿Realmente? ¿Qué? ¿Quién escribe el guión? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Han sido muertos? Ah, no, no, para Está azul, verde Pará, pará, ya... Ya arranca Pará ¡No! ¡Eh! Sabía que te la deben arrancar ¡Oh! Se puso rosa de repente ¿No es tan negro como Alvin? Es del otro Sale así, si sale con un cuchillo en la mano Porque es viejo del otro El Carver Yo sabía que... La bitch para cómo no sabía de quién era Es que... Sigue si sabrá de quién es Se va a quedar con la duda No... Che, eh... Hacemos otra parte La... Supongo que será la última En... En el otro video Eh... Falta... Te digo, no sea que nos quede muy corto el otro video Ah... Buena teoría Sí... Además que el otro sí está bien Porque lo que sobró del otro Le falta esta Así que está bien Bueno... Entonces cortamos Y hacemos la última parte En el... Bueno... En el próximo video Así que... Nos vemos Chau